¡Cambio! ¡Cambio, última! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Sara! ¡Es que eres una feminazi! ¡Combio, no me dejes hacer otra cosa en la praxis! ¿Por qué soy una mujer bella? ¡No a las chicas que quieren ser como ella! ¡Vamos a las estrellas porque yo soy un astro! ¡Así que ten cuidado porque te secuestro! Hoy soy urano fusionado con Júpiter, me como a tus hijos. ¡Bienvenido a mi albuerzo como pavos! ¡Es pura mitología! En serio, de la violencia tú haces apología. Te juro que durante la batalla cantaría. Pero el mío ya estaba cantado que yo la ganaría. ¡Bien! Después del LSD nos drogamos como hermanos. ¡Cambio! Por supuesto, pero ahora vienes gigante. Sabes que el estilo como la droga se expande. Tú tienes droga seguramente en el glande. Pero igualmente los dos somos los pura sangre. Por eso es que así vamos. Yo no cuento los gramos. Mejor no contamos ni hablamos de lo que hace Arcano. Porque aquí cada uno hace lo que puede. Pierdes los papeles o las puestas en el codere. Eso se llama igualdad. ¡Cambio! Por supuesto, porque se droga la soga. Porque sabes que siempre vienes del ritmo de modafoga. Yo no me meto nada por nariz, por la boca. Porque sé que eso en el futuro será soga. Porque sabes que acabas solo si siempre estás fumando porros. Subiendo el Instagram diciendo, mira tengo un disco de oro. Todo lo que dices es una mentira. Que no eres batán y que vives en la latina. ¡Cambio! Si me pongo a drogarme que vuelvo en la dinamita. ¡Cambio! Por supuesto, pero sabes que yo molotera. Porque sabes que la Sara cuando rapea todo lo refleja. La gente que dice que es de la nueva escuela. Que habla de vivir el barrio sin haber visto favelas. En serio, me tienen hasta la polla. Siempre presumiendo de todo lo que consumen. Consumida está toda tu vida. Es tan corta que ni siquiera puedo hacer un resumen. ¡Cambio! Pumar marihuana porque te peta todo el flow. ¡Cambio! Porque viene el lírico y lo hacemos sólido. Porque viene el lírico y vamos a explotarlo, bro. Porque sabes que yo no voy en mi bólido. No me siento un arco, pero sí meto narcóticos. Porque me gusta volar con la marihuana. Le rezo a María cuando estoy sola en la cama. Cuando digo, ay, hoy nadie me acompaña. Pero esto me mata, esto es mi guadaña. ¡Cambio! A mí me habló una serpiente. Me dijo, este trocito tú lo muerdes. Entonces yo pequé y nunca volví. Lo siento, mamá, pero me ayuda a soltarme en el free. ¿Cómo va? Sí, yo no consumo drogas. Porque yo en la vida no quiero acabar sola. Yo prefiero estudiar cada día. Y si fumo es tan solo para componerme los días. No te preocupes, hermano, por los patrones. Porque yo produzco un varón cuando traigo vibraciones. Sabes que yo tengo todas las oraciones. La droga no me va a traer nunca la solución. Algunas mujeres mueven el culo, pero ella rapeando. Os mueve todo el cuello. Y también si quieres te muevo todo el culo. Porque sabes que yo lo hago como ninguno. Es mentira, esas movidas son para la Erika. Que se mete, le sede y se pone todo decrepita. ¡Cállate! Tú esta pista. Por supuesto, porque falta el respeto. Pero sabes que yo vengo y ya les meto. Los raperos hoy les falta el respeto. Y presumen de la droga y de haber nacido en un gueto. La vez que llego me meto el sujeto en el teto. ¡Cállate! Pero hermano, sabes que ahora quedaste todo muerto. Porque creo que tú vas a ser el abono que meto en mi huerto. Porque sabes que a mí me suda la polla lo que hagan todos los raperos. Cada uno que se folle lo que quiera. No importa ni seas hetero. Che, qué para. Lo siento por toda la gente que me grita. Los que escriben por Red Bull. Los que cada día me animan. Es que todavía no me creo que pueda hacer estas rimas. Pero soy arguiñano dentro de esta cocina. ¿Cómo va? Porque a veces soy mi propio enemigo, mi castigo. Y sí que vengo de Canarias. Dicen que tal día y mielo son mejor que yo. Pero sé que dan gelidos a la vez los dos. El aire en fin. Pero todo lo que quiero siempre me la justo al beat. Hermano, tú sueñas con ser rich. Pero no puedes hacer nada delante de esta bitch. Me parece que te faltaron las skills. Yo me he sacado el título dentro de Cambridge. ¿Cómo va? Porque sabes que le pego. Ninguno lo hace como lleve dentro el keroseno. Porque yo lo que quiero no son par de senos. Sino elevar al cocino y jugar al teto. De los hijos de Franco. Mi hermano, ¿sabes cómo ahora se la ha marcado? Me parece que una clase de rap a más de uno ha dado. De esos que siempre son fracasados. Hablando de rap y rap se olvidan del estado. ¿Cómo vamos? Si es que estamos decrépitos. ¿No lo ves que ahora va a ganar Vox? No, porque yo tengo voz y voto. Y tengo la flor de loto. Que me hace sacar de luto este ritmo atroz. ¡Bien!